Saludos. El 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud y este año se dedica al aniversario 75 de la Organización Mundial de la Salud. Y aunque el acto central por la fecha se celebra en Pinar del Río, Cuba Todas realiza acciones a favor de la jornada. Se prevén sesiones científicas, momentos dedicados a la actividad física, teniendo como protagonistas a las familias, demostraciones deportivas, entre otras acciones. Es interés de la Organización Mundial de la Salud que las personas nazcan, crezcan, trabajen, vivan y envejezcan con buena salud. Desde el Ministerio de Salud Pública se distingue que para esta fecha, Cuba ha logrado el control de la pandemia de la COVID-19 con vacunas propias. El Día Mundial de la Salud es solo una fecha para recordar cuánto de acciones y de cuidados debemos tener. La práctica es diaria. Gracias por acudir a esta cita informativa. Para próximos apuntes, les espero.